¡Bienvenido a mi cocina! El día de hoy te voy a enseñar a utilizar la arrocera balance para cocinar avena. Esto lo vas a lograr en menos de 5 minutos. Quédate y conoce la opción para preparar la avena cocida con dos ideas. Vamos a cocinar la avena simplemente retirando la tapa de la arrocera balance, retirando el inserto y agregando una taza de avena y la misma cantidad de agua, o sea, una taza. Una vez que lo agregamos, volvemos a colocar el inserto, ponemos la tapa y llevamos el microondas por 3 minutos al 100% de la potencia. Una vez que sale el microondas, retira, destapa y deja reposar 5 minutos antes de servir. En un tazón, coloca la mitad de la avena que cociste y vamos a agregarle leche condensada, extracto de vainilla y leche de coco. En un mini chef, vamos a picar un poco de nueces. Ya que las picaste, reserva en algún espacio porque vamos a volver a ocupar el mini chef. En el mismo mini chef, vamos a agregar la mitad de un plátano, un dátil, canela en polvo y miel. A la otra mitad de la avena, vamos a agregarle la mezcla de plátano, dátil y canela que procesamos. Agrega un poco de leche. Para servir la primera opción de avena, coloca la avena que preparamos con coco en un bowl. Termina agregando frambuesas o los frutos rojos que sean de tu agrado. Y coloca también un poco de coco tostado y rallado. Coloca la siguiente opción de avena, también en un bowl. Decora con rebanadas de plátano. Y un poco de la nuez que picamos. Espero que te hayan gustado estas dos opciones para cocinar la avena cocida. Tú puedes colocarle la mezcla de sabores que se te antoje entre frutas, nueces, leches, todas las combinaciones que se te ocurren. Platícame cuál es la que tú vas a preparar. Y acompáñame la próxima semana para una nueva receta. ¡Gracias! 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 Gracias.